Me dejaste una rosa al perdido sobre la calma porque estás fatal por mí, porque te amaba. Nunca quise serle fiel a un amor y siempre pasa que se queda mi alma al partir sola y sin nada. Eso me pasa por volar como los pájaros. Como rosar, como el agua del mar, a la arena y marcharme. Siempre estoy tratando de cambiar, siempre me pasa. No pretendo y soy un don Juan porque me guste amar. No, 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 no. Ya, 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 ya. Vamos a ver cómo quiere. Me dejaste en la rosa sobre la cama Tu vistas es fatal para mí Me dejaste para mí Nunca quise ser de fiel a un amor Y si no hay que pasar Y se queda mi alma a partir Yo la ensinaré en su pasaporte Como los pájaros Por besar como el agua del mar A la vena y marcharme Siempre estoy tratando de cantar Siempre me pasa No pretendo y soy a contar Porque me busciste amar Porque me guste amar Si no hay que pasar Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos